Buenas, ya era hora, ya está aquí el vídeo de los uniformes, perdonad que haya tardado Pero tenía muchos otros vídeos antes y me tenía que afeitar Total, que ya está aquí el vídeo, iba a hacer el vídeo todos los uniformes de HelloLux en un solo vídeo Pero que va, para nada, tengo que volver a hacerlo por facciones y espero que os mole igualmente Vamos a empezar viendo los uniformes alemanes Tienen sus cosas que están bien y sus cosas que están mal en el juego Y luego bueno, vamos a ir viendo cosas más quisquillosas Pero bueno, como base vamos a ir mirando principalmente y englobando cosas y mirando diferencias entre roles Y bueno, espero que os mole Así que, bienvenidos a los vídeos de uniformes del HelloLux y el quisquilloso de Hacho Hoy me veo guapo, hoy como que me veo guapo Y vamos a empezar viendo el uniforme Herr de la Wehrmacht de verano Primero vamos a ver la parte de arriba Y claro, si empezamos por la parte de arriba hay que hablar de los cascos Tendríamos el M42 alemán Solo el M42 alemán Únicamente el M242 alemán No han puesto naika más Por cierto, hay un casco español que es este que veis aquí Que es el Z42 Básicamente es el mismo diseño que el M42 alemán Lo que pasa es que en España estuvo bastante más tiempo en servicio Y básicamente cambiaba alguna tacha de lugar y demás Y luego en España le colocamos esto Que era pues para colocar... Me queda como el orto, eh Pero como iba diciendo, únicamente el M42 No sé, alguna cosilla más para darle vidilla Pero no solo el M42 Debo decir que aunque en sí el uniforme alemán tiene mil detallitos de los cojones Mil cambios según qué tipo de guerrera es Yo determino, como veis en esos circulitos rojos Determino que por el color del cuello La distancia que hay entre el águila al bolsillo Los tipos de bolsillo Que la costura es visible Y que el borde de los bolsillos aún es circular Determino que es un M42 No creo que fuera un M35 Si no llevaría el cuello negro Pero bueno, yo... O sea, para mí es un M42 Ya lo mismo me sale un Wikipedia Pero yo hasta mirando el juego Dentro del juego, el gameplay y todo Para mí es un M42 Eso sí La pega que le pongo yo a esto es que si es un M42 Que casi seguro que es un M42 Ya debería tener tonito más verde No el grisáceo o grisáceo Pero bueno Por cierto, será la versión de Drill Que es la de verano Es más finita Y que además Pues apoyo con esto de que las costuras Como veis en la parte de la imagen de abajo a la derecha Se ven Y como veis Pues también se ven en esa imagen Por lo poquito que se ven las sombreras En la imagen del cuartel Y luego en game Antes se veía la primera versión bastante más Se trata de un Exusse Que es un fusilero normal y corriente Yo aquí tengo una pega Solo hay fusileros O sea Luego vamos a hablar de este tema Pero Macho, no sé Cúrrate un poco los rangos No sé Pero bueno, da igual Un Exusse Vamos a hablar del Her de verano Parte baja ¿Vale? Yo he estado mirando el bolsillo Por todos los lados Tampoco que se vea mucho No lleva cargo Es un pantalón normal Ajustable al tobillo Por eso se mete dentro Las polainas Y las botas Y es básicamente Un M43 También ¿Vale? O sea Tampoco se lo han currado mucho Ni siquiera un M43 Han puesto un M43 Aunque bueno Tampoco es que hubiera mucha diferencia Como digo Según las necesidades Se iban actualizando las prendas Pero bueno Para mí es un M43 Fin de la historia Luego tendríamos La bota La bota es un M37 De caña baja Es la típica bota alemana De inicio La que llevaba toda la tropa Y para que no le entrase mierda Piedrecitas Que no se saliera mucho el pantalón Etcétera Les colocaron Las M37 Las polainas Se llaman Que bueno En casi todos los ejércitos las hay En algunas son como estas Que son con broche En otras es como una cinta Que se lía Desde el tobillo Hasta la rodilla Como por ejemplo Podían ser los ingleses Los ingleses Pero bueno Básicamente esto es lo que había abajo No hay mucha discusión Ni tampoco hay mucho intringulismo Hay otro loadout Donde aparece El uniforme Heer de verano Pero esta vez remangado La única diferencia Que hay así visible Es que va remangado Y que además Lleva las botas de marcha Se llaman Estas botas Eran Son bueno Muy características Eran bastante cómodas Bastante holgadas Les gustaba mucho A los alemanes Incluso Bueno Pues otros ejércitos Cuando eliminaban a un alemán Y llevaba las marches Pues se las quitaban también Eran muy cómodas Y es la única diferencia Que hay entre Entre el loadout De Heer de verano Y remangado O sea Tampoco nos vamos a ir muy para allá Ahora que ya tenemos El uniforme Wehrmacht Básico Ya construido Que es la base De casi todos los loadouts Pasamos a hablar Del Heer de invierno Bueno Pues básicamente Es el mismo uniforme Wehrmacht Que hemos visto Solo que se le añade Un Feldmantle Que es Pues un El M40 Que es un abrigo Vale Es un abrigo Que lleva Bueno Un cuello bastante ancho Que se podía levantar Para que no te diera El herético En el cuello Dos bolsillos Bastante elegante Porque llevaba Dos filas de botones Y bueno Básicamente Se ponían los correajes Por encima del Feldmantle Y a correr A tirotear Y fin de la historia Era un abrigo Bastante versátil Muy cómodo De un wool O sea De un tipo de lana Obstruida Bastante calurosa Y que bueno Era buen material Casi para entretiempo Básicamente Porque realmente En invierno Pues hacía papel Pero no para un invierno En el frente oriental Y ahora vamos a hablar De una deficiencia Vamos a ver Me pones El Feldmantle Me pones Un casquico De invierno Y no se te ha ocurrido Ponerme un loadout Donde yo me pueda poner Aunque sea una sábana blanca Encima del Feldmantle Como hacían Para camuflarme en la nieve Por ejemplo Enfoy No se Y hablamos del Her Con chaquetilla En verano Chaquetilla y verano Junto No se Pero bueno Es solo un nombre De un lado La cosa fue que esto Era como una especie De tuniquilla Chaquetilla Ni siquiera era un cortaviento Que se ponía encima Del uniforme De la verma O del Her O de las SS Que ahora hablaremos de eso Total Pues esta túnica Llevaba Un camuflaje Que se llamaba Que era un camuflaje Bastante resultón Era geométrico Con unas rayitas así verdes Y que daba bastante buen resultado Se utilizó mucho este tipo de túnica Y este tipo de camuflaje Porque era muy válido Para distintos tipos De terrenos Y de aspecto visual En los frentes Así que se mantuvo mucho tiempo Y además Este tipo de túnicas Pues bueno Se sacrificaba la parte de atrás Normalmente Y se hacían fundas para cascos Que luego de eso También hablaremos Porque aquí tenemos muchas cosas Que hablar Pero bueno Básicamente Esta chaquetilla La han puesto Básicamente En verano Y en invierno O sea Se lo han currado también Para poner cosas Vamos a hablar Del aspecto Filsmilsjag Bueno De paraquedista Alemán Pero aquí es que Se han hecho un embolado Bastante extraño Han puesto la chaquetilla ¿Vale? Que esto era parecido A la chaquetilla Anterior De asalto Que os hemos enseñado Solo que en este aspecto Era casi más como Una túnica larga El caso es que No sé si han intentado Hacer algo como Un paraquedista alemán Básicamente Porque además Le han añadido El casco Paraquedista Alemán Pero es que No tiene todo esto Mucho sentido Porque Si querían hacer Un paraquedista alemán Poder recrearlo Yo creo que Como mínimo Tenía que haber puesto El mono Que esto era Pues básicamente Como una chaquetilla De asalto Solo que además Se podía poner Como pantalones Os voy a dejar Una imagen cutra Aquí encima mía Para que veáis Más o menos El aspecto que tendría Como debería de ser Así que no tengo muy claro Lo que han hecho con esto Pero bueno Aún así han metido Esta túnica Y además han puesto Las botas de caña media Que básicamente Lo que hace es Intentar representar Un paraquedista No tiene sentido alguno Esto Se han hecho un embolado No lo sé Pero bueno Aquí lo tenéis Básicamente para que lo sepáis Que hay Pues este Lodout también Yo por cierto He puesto esto en general Porque no estaba Yo seguro De si este Lodout Estaba ya cargado En el juego Porque no sé Me parecía este año No lo había visto hasta entonces Y no lo he visto todavía Por ahí O no me he fijado No lo sé Pero básicamente Tiene la misma estética Que un paraquedista Alemán Solo que le han puesto Bueno Esta bandolera Que lo que hacía Era llevar Para poder portar Cargadores De Kar98 Se llevaba Se llevaba el cuello Y esto Llevaba bolsillos En ambos lados Esto permitía Que cuando el soldado Estuviese cuerpo a tierra Pues pudiese Por cualquier lado Sacar Un clip Un peine nuevo De Kar No sabía Yo que estaba puesto De todas formas No es exactamente igual Que el de la realidad El de la realidad Llevaba bastante más cargadores Pero bueno No sé No sé Lo que están intentando Hacer con esto Pero ya os digo Que esto Para mí es una cagada Bastante gorda Pasamos a los uniformes De la tripulación De Panzer Esta La Panzer Trap No tiene este nombre En realidad Este nombre Es conocido por los coleccionistas En realidad Tiene otro nombre Es impronunciable Y bueno Básicamente Es una chaqueta cruzada Con cuello abierto Que deja ver Pues bueno Una camisa con corbata Y básicamente Esto sería Este sería El tanquista básico Lo que sería Una tropa Y se distinguiría Por los rangos Por las sombreras Y por el cuello Pero Pues ya sabemos Que los rangos Y los uniformes En Hello Luz Van un poco Y eso ya hablaremos Ahora Bueno y pasamos A el loadout De tanquista Pero con camuflaje 244 Y aquí empiezan Las cagadas gordas Os lo voy a explicar fácil Mirad Para empezar El camuflaje 244 Sobre todo En tanquistas Y también En infantería Era prácticamente Y exclusivamente Para la guafen SS Sin embargo Aquí Este tanquista No tiene ningún Símbolo Ni apariencia Pero bueno Al margen de eso Hay una cagada Más gorda No sé si lo veis Y si no lo veis aquí Ya lo veréis En el cuartel En Hello Luz Lleva una cruz De hierro Clase 1 En el pecho Y hay un fallo Muy gordo Si tú tienes Una cruz de hierro Clase 1 Es porque Te han dado Una cruz de hierro Clase 2 Antes Porque el requisito Para tener Una cruz de hierro Clase 1 Es ya tener Una clase 2 Así que Cagada gorda No tener La señalización Al menos En Pues esa cinta Que se lleva Que os voy a dejar Aquí una imagen Esa cinta Que se lleva En uno de los ojales Que determina Que tú tienes Una Es que En cruz Una cruz de hierro De segundo nivel Solo que como tu cuello Está abierto No la llevas Al cuello Pero lo distingues Diciendo que la llevas Puesta En el ojal Aún así Por ejemplo En infantería Podías tanto llevarlo En el cuello Y a la vez Llevarlo también En el ojal Incluso si tenías Ya una medalla Antes de la primera Guerra mundial Podías llevar En el ojal La cinta De la cruz de hierro De la primera Guerra mundial Que era negro y blanca Y luego llevar La de clase 2 Del tercer raid En el cuello No había problema Pero ya digo Básico y necesario Es que si tú Llevas una cruz De hierro De clase 1 Tengas que tener El distintivo De que tienes una De clase 2 O sea No te la podías quitar No tiene sentido alguno Y pasamos a hablar Del uniforme de comandante Esto es básicamente El uniforme de comandante Que te vas a encontrar Ahora hablaremos Del DLC Que aupita Las cagadas Que tiene ese uniforme Bueno Respecto a este Pues básicamente Lleva un abrigo De motociclista Engomado Que esto era Pues un abrigo Que solían llevar Los motociclistas Que llevaba Bueno pues Estaba Engomado Como su nombre indica Era Impermeable Por así decirlo Y que bueno Pues en este caso El comandante Y otros oficiales También lo llevaban Y que la verdad Quedaba bastante bonito Pese a que Pese a que fuera así Que pareciese un poquito Cyberpunk Bueno y aquí tendríamos El uniforme Del DLC Vale Es un uniforme En el cual se supone Que tú eres Un oficial Como su nombre indica Pero es que Yo aquí veo cagadas Por todos lados Para empezar Vamos a ver La chaqueta La chaqueta Tiene aspecto De que es un M41 Pero el M41 No lleva Eso por sillo O sea Para que lo entendáis El M41 Empieza a tener Los bolsillos rectos Y Las solapas rectas Entonces Ya hay un fallo Aparte Si lleva un M41 Significa que no es oficial Sino que es suboficial Lo tanto quiere decir Que el nombre de comandante Le queda grande Porque realmente El comandante Es lo que hay entre El capitán Y el teniente coronel O sea En el ejército nazi Sería un mayor Eso es un comandante Como tal Entonces No es lo mismo Que sea un comandante Que sea el que comanda No tiene mucho sentido Porque yo os digo Los Rangus En los luces Uuuu La fiesta del helado Es como que Cada vez que pruebo el helado Lo pruebo con más sabor y todo Y esta noche ahí Uuuu A celebrarlo Total Que Al margen de esto También lleva una cruz de hierro Pero lleva una cruz de hierro De primera clase No lleva la cinta distintivo De la segunda clase Ni lleva la cruz de hierro De segunda clase En el cuello Cagada total Y luego Lleva pantalones de montar Oiga Si lleva usted un M41 Básicamente No puede llevar pantalones de montar Porque usted no es oficial Y no tiene derecho A llevar pantalones de montar Las botas de marcha Sí, sin problema Pero Quiero decir Aparte Si es una M37 Que es el aspecto Que tiene de cuello para abajo Debería llevar el cuello Mínimo Verde oscuro Verde oscuro Es un tipo de verde Que se le llama Verma Eh Pero si es una M37 Tiene que llevarlo negro O sea Aquí está todo mal Todo mal No sé si sabéis Si esto es un oficial Mayor Un oficial De mierda No se tiene O sea Ni puta idea De por dónde coger Este uniforme La verdad O sea Mal No es el aspecto Común Como mínimo Que tendría que tener Un oficial Si es un comandante De rango Para que entendáis la cagada Os he dejado aquí Una imagen De un comandante De cómo tendría que tener El aspecto Un comandante Normal y corriente Como vemos Lleva los galones Evidentemente De comandante De mayor Luego lleva En este caso No lleva un M37 Sino un M35 Pero bueno Básicamente lo mismo Cambia la curvatura De las solapas Y lleva La La Cruz de hierro De primera clase La de segunda clase Y además El ojal O sea Todo mal En comparación Al que hay en el DLC O sea Una cagada Y además Luego lo vamos a ver Un poquito más en detalle Dentro del cuartel En las cosas Quiquillosas Para que veáis Otras cosas Quiquillosas Pero vamos Esto es una cagada Como una casa Así lo digo Y ya sé Lo que mucho Wikipedia me va a decir Hacho La cruz De hierro Que se llevaba El cuello Era la cruz De caballero De caballero Con la oreja No vamos a ver La cruz La X2 También se podía Llevar En el cuello Al igual que La del mérito Y caballero También se podía Llevar En el cuello Siempre Como mínimo Tenían que llevar El lazo En el ojal Como mínimo O al menos Llevar el ribete Marcando que tenían El X2 Habían muchísimos Oficiales Que estaban muy orgullosos De su X2 Y comenzaron A ponérselas En el cuello Y esto se estandarizó Pero quiero decir Como mínimo Como mínimo Deberías llevar La cintita En el ojal De que tienes La X2 Antes de llevar Una X1 Es como digo Tienen muchísimos Intringulis Los distintivos Alemanes Porque hay muchas Excepciones Y muchas cosas Individuales Pero Al margen de eso Algo tan mínimo Algo tan mínimo O sea Quiero decir No me cuela Con que digas No, no Pero es un oficial Pero no tiene Que dos Ni nada Ya, pero bueno Vamos a ver Vale, no te lo pongas En el cuello Porque pongamos Que quieres ser Ultraconservador Y solamente Puedes llevar En el cuello La cruz de caballero La cruz de caballero Laureada O la del mérito De caballero Etcétera No, vamos a ver Vale, eso te lo compro Pero como va a haber Un comandante Que no tiene Una cruz de hierro De segunda clase Y como no tiene Una de segunda Pero sí de primera O sea, es una cagada La miras por donde la mire Quedaría muchísimo mejor Que tuviera una EQ2 O una cruz de caballero El cuello O sea, no es tan difícil Pero bueno Al margen de eso Yo sé que van a salir Muchos wikipedias Con el tema del cuello Pero ya digo Me la repan pifla Porque conozco Muchísimos casos Donde la EQ2 Se ha colocado en el cuello En vez de colocarse La cinta O se han colocado Las dos cosas Como la imagen Que habéis visto antes Está mal Os gusta o no Pasamos a hablar De las prendas de cabeza Como vemos en el menú Tenemos chorros 200.000 cascos M42 La mayoría de ellos Fantasiosos La mayoría de ellos Que no casan Ni con el puto uniforme De la Bermatt Pero tú has querido Es que hay ahí tres O sea, el tercero Cuarto y quinto Parece que son Los mismos pintados Pero por distintos lados Luego tienes ahí Camuflajes que no pintan nada Con el uniforme De la Bermatt Ni con la orografía Donde estás jugando La de las redesillas ¿Querías meter las redesillas Por algo? Pues ya te la metes Y punto Porque esto es videojuego Y llegamos a las fundas Vamos a ver Ahí vemos que tenemos La funda La Sprinter Como ya hemos visto Que es igual Que la chaquetilla Que hemos visto Pero por ejemplo Tenemos ahí Una funda Dot 44 La funda 244 No existió No existió Te puedo comprar Que en algún caso Los soldados Dijeran Bueno Pues corto La parte de atrás De mi chaquetilla Y me hago una funda De casco Vale Pero es tan individual No sé Que lo metes ahí Pero bueno Esto pasó de ello Lo que quería hablaros Era de estas tres cosas Con marco en amarillo Uno de ellos Sería la gorra M43 A ver Está guay Vale Si se estandarizó Era una gorra Que venía De las unidades alpinas Pues bueno Ya está Se metió Luego tenemos La gorrilla La gorrilla De oficial Que en este caso Sería la Nautus Mutz O es Una gorra De oficial Se llama Arte de trinchera ¿Por qué? Porque se le quitaron Todos los refuerzos Que hacían rígida La gorra Y entonces Esto era más cómodo Para el frente Para que no te volaras La gorra Y básicamente Se puso de moda Porque los oficiales Panzer De esta manera Podían colocarse Los auriculares Sin que se les saliese Porque era muy rígida Era muy rígido La gorrilla Así que bueno Han puesto esta Me parece guay Sinceramente Me parece guay Me parece un acierto Luego han puesto El M38 El casco orinal De los parqueodistas alemanes Y Hecho en falta La M34 Y el M38 O sea Si pones la gorra M43 Y pones La Nauts Muxe ¿Por qué no pones Un M34 Para tropa Y un M38 Para oficiales? Era una gorra Que estaba muy de moda Por entonces Durante la sonda Rural mundial Ese tipo de gorra De plátano Se le llama Aquí en España Se le llama De plátano O el chochete Como se le llama También En el ejército La aire Porque desde arriba La coges Y te la colocas De una manera En la que se queda Como un chochete Pues No sé Cómo no las metes Ya que vas a meter Cosas chorras Y anacrónicas Pues mete esa Yo qué sé No sé Yo lo veo un fallo La verdad Bueno Empecemos a ser quisquillosos Cosas que me sacan Bastante de quicio Nos ponemos oficial Por ejemplo Vemos que va Con su M40 De puta madre Con su portacargadores Seis cargadores Perfecto Como iba Y entonces decimos Yo quiero llevar la car Vale ¿Dónde meten Los cargadores de car? O sea Llevas Llevas Seis portacargadores De MP40 Cabrón No sé Si te vas a poner En los dados De car Pues al menos Ponte Unas trinchas No sé Vallo eh Quiquilloso yo También Al margen de esto Nadie se haga cuenta De la raja Que lleva En el pescuezo Esa raja Que hay aquí En el pescuezo Yo lo veo raro Por cierto No lo he contado Pero bueno Esta braga Que se llevaba Ese pasamontañas Se llamaba OMA Porque bueno Recordaba Cuando pareces Una abuelita OMA Y se la ponían Pues eso Le llamaban OMA Porque parecías Una abuelita Cuando te lo ponían Tosterías Vale Sé lo que me vas a decir Oye Y se han puesto La M34 No No es una M34 Es una M40 Realmente la M40 No tuvo ya uso Porque pusieron La M43 Y esta ya dejaron De ponerla uso Que normalmente Se llevaba debajo del casco Pero bueno Ahí la Tosterías Quisquilloso Otra cosa De quisquilloso Es que esto De llevar cintas Al cuello Meh O sea No También me llama la atención Que llevase En una panera De cuero Que lo normal Era que llevase En una de lona Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Porque lo haríamos Que yo poner Y ya está Otra cosa Que me saqué De quisquillo Son las cizallas Que lleva Que no se pueden usar Pero bueno Ya está Da igual Tampoco creo Que iba a ser Las H El colgarcito Como veis En comandante Si que lleva Sus galones Bien puestos Y como volvíamos A esto No tiene mucho sentido Conmigo Que se ame comandante Básicamente Porque los galones Que lleva Son de lugarteniente De Overlunt Y no tiene mucho sentido Que los lleve Para ser comandante Porque O sea Han tenido que morir Muchos Para que el lugarteniente Sea el que comanda Y lo llamen comandante Pero bueno Sin embargo Si nos vamos Al DLC Las sombreras Si son De mayor Si son de comandante Pero como vemos El cuello Es del mismo tono Que el Que el uniforme Aquí Aquí lo podéis ver Mejor Que es del mismo Puto tono Básicamente O sea Sigue sin tener sentido Y bueno Pues ahí está Su club De primera clase Sin llevar nada De segunda clase Si os dais cuenta El portamapas Que lleva No va en el cinto O sea Va ahí colgando No sé Pero bueno No quiero ser más Quiquilloso Sé que son puntualizaciones Estúpidas Y que se pueden representar De muchas maneras Pero bueno Esta es mi visión Dentro de lo que cabe Lo que yo quería decir Es lo siguiente Estaría bien Que no fueran Todos fusileros Que bueno Pues vayan O Según tu rango Tengas Layout Con simbología De rango O bien Que hagan Como un poco De batiburrillo Para que no sean Todos soldados rasos No sé Aparte Lo de poner el lugar Teniente de comandante Por ahí ya Bueno Vamos a pasar de eso Pero bueno Al margen No sé Me parece Molaría Que según Tu rango O según Tus logros En Steam Pudiera Tu lado Ponerte Pues medallitas Distintas No sé Un poco más realista Pero son ideas Que yo tengo Que no le interesan a nadie Así que bueno Muchísimas gracias chicos Por ver el vídeo Espero que Os haya merecido La pena La espera Que habéis tenido Para este vídeo Y que eso os ha molado Pues bueno Suscribíos Y darle Likes Y comentarios Todas las cosas Que he dicho mal O todas las cosas Que he dicho bien O todas las preguntas Que tengáis Lo que sea falta Y nada De Wikipedia Por favor